Un DJ FG Producciones A bailar, a bailar, a bailar Hace tiempo que lo nuestro terminó Quería decírtelo Y ya llegó el verano y recuerdo muy bien Ese bolseadito te quedaba de diez Lo nuestro te mandó ¿Cómo te olvidaron? Y si me tomo una cerveza Vuelves a mi cabeza y empiezo a recordarte Que si me gusta como besas Con tu delicadeza Puede ser que tú y yo somos uno Para el otro Y no deja de pensarte Quiso olvidarte Y tome un poco Y no deja de extrañarte Somos uno para el otro Y no deja de pensarte Quiso olvidarte Te instinto de un poco Y no deja de extrañarte ¡No se me lo besa! 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 El esfuerzo y la constancia Son la clave del éxito ¿Qué lo dice? ¡Gosiberia! ¡Gosiberia! Cuando te encuentres con él Dile toda la verdad Que no se puede amar A dos corazones Cuando tú estés con él Coméntale por favor Que no quiero compartir Tus besos y tu amor Dile Dile que anoche estuviste conmigo Dile que a él ya no lo amas Dile que es a mí A quien tú quieres A quien tú amas Dile Dile la verdad Ya no lo engañe Dile la última vez que te hizo el amor Que en tu mente se escuchó mi nombre Mi nombre Dile, dile Dile toda la verdad Bío, ya no lo engañe DJ, así, así, así Yotzi, yotzi, yotzi Kay, Kay, Kay Cuando te encuentres con él Dile toda la verdad Que no se puede amar A dos corazones Cuando tú estés con él Coméntale por favor Que no quiero compartir Tus besos con amor Dile, dile que anoche estuviste conmigo Dile que a él ya no lo amas Dile que es a ti A quien tú eres A quien tú amas A ti Un DJ Limpia Hey Bailamos Limpia Dile que a él ya no lo amas Por no tenerte Por no besarte Como te extraño Te necesito Te estoy pidiendo Este es mi juego Para que vuelvas Para que olvides Estoy tan solo Dile que a él ya no lo amas Yotzi Pienso, pienso Pienso, pienso Solo en ti 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 Somos ¡Hispato Betuno! ¡Taxi!